El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó ayer que dio positivo a COVID-19 por tercera ocasión. De esta manera, suspendió su gira de trabajo en el sureste mexicano, allá en Mérida, Yucatán. Estaba supervisando los avances del Tren Maya. Sin embargo, esta situación generó polémica por el estado de salud que tiene el presidente López Obrador, después de que su vocero, Jesús Ramírez, pues desmintiera a los medios nacionales la cancelación de la gira del presidente y cualquier problema de salud. El presidente, por su lado, pues desmintió su vocero horas después, menos de dos horas después. Dijo estar bien, pero con esta enfermedad de COVID-19 que sí suspendió la gira, que se trasladó a la Ciudad de México y se mantendrá aislado. Le pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que encabece las conferencias matutinas. Al ratito le van a preguntar, sin duda, a Adán Augusto López sobre el estado de salud del presidente López Obrador, sobre si está en Palacio Nacional, si está en un hospital militar, como también trascendió ayer por la noche, aunque hay quien dice que más bien está en Palacio Nacional, que efectivamente tiene el COVID-19, que está en supervisión médica. Veremos si aparece el presidente López Obrador en algún video, como lo ha hecho en ocasiones anteriores en las que ha contraído el virus del COVID-19. Es decir, hay muchos temas alrededor de esto. Por supuesto que le deseamos la recuperación al presidente López Obrador de su salud y que regrese a sus actividades normales. Pero le vamos a tener todo el detalle, la crónica de cómo sucedieron los eventos ayer domingo sobre el tema del presidente López Obrador. Con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que suspender sus actividades de este domingo en Yucatán y regresar de emergencia a la Ciudad de México, esto luego de dar positivo a COVID-19 por tercera ocasión. En sus redes sociales, el presidente aseguró que él y su corazón se encuentran al 100%, quizá tratando de despejar todo ese asunto de la polémica que hay con respecto a los temas cardiovasculares y cardíacos que tiene el presidente López Obrador y que en ocasiones anteriores no había transparentado y fueron los guacamayalics los que revelaron también traslados de emergencia desde algunos helicópteros, aviones del Ejército Mexicano a recibir atención médica por temas precisamente relacionados con padecimientos cardíacos. Es decir, quizá por eso el presidente habla de que está al 100% del corazón. Sin embargo, dijo que va a estar en aislamiento como lo indica cuando se contrae COVID-19. También detalló el presidente que tuvo que dejar de festejar el cumpleaños número 16 de su hijo, su hijo el menor, Jesús Ernesto. Y como ya le decía, esta no es la primera vez que el presidente López Obrador dio positivo a COVID-19, esta enfermedad. La primera vez que se contagió fue el 24 de enero del 2021. Se ausentó por dos semanas de su conferencia matutina. La segunda fue el 10 de enero del 2022, la cual lo obligó a faltar a sus mañaneras por cuatro días solamente. Y bueno, pues ahora sí que ni los amuletos, ni los remedios, ni los consejos del presidente López Obrador le han ayudado a evitar contagiarse de esta enfermedad que al principio, y hay que recordarlo, pues en el gobierno se desestimaba con Hugo López-Gatell. Decía que no, que no iba a pasar gran cosa, que pocas muertes o contagios. Y bueno, pues vean lo que acabamos. México como uno de los principales países por mortalidad por COVID-19. Imagínense, nos atendió con la seriedad que debió el asunto del COVID. Y esto es lo que recomendaba, por cierto, el presidente López Obrador hace casi tres años cuando arrancaba la pandemia de COVID-19. Bueno, y hay que decir que durante los días en los que el presidente López Obrador permanecerá aislado, pues será Dan Augusto López, ya le decía secretario de Gobernación, quien lo represente en los actos públicos y en sus conferencias mañaneras, las conferencias de Palacio Nacional. Sin embargo, esta situación causó polémica después de que el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, negó en un inicio que el presidente López Obrador haya cancelado su gira o que iba a cancelar su gira para supervisar los avances del Tren Maya por problemas de salud. Minutos después fue desmentido, le decía, por el propio presidente. Y aquí le presento cómo sucedieron los hechos. Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitó Cancún, Quintana Roo, para supervisar los trabajos de construcción del Tren Maya. Durante el recorrido, AMLO estuvo acompañado de la gobernadora de la entidad, Mara Lezama. Al día siguiente, el mandatario viajó a Mérida, Yucatán, donde se aseguró que López Obrador sufrió un desmayo ocasionado por un presunto infarto e incluso se señaló había sido trasladado de emergencia a la Ciudad de México. Sin embargo, Jesús Ramírez, vocero de presidencia, negó los rumores. Minutos después, sería el propio presidente Andrés Manuel López Obrador quien confirmó los dichos. Su gira por Yucatán había sido cancelada, pero no por un supuesto infarto, pues a decir del mandatario, está contagiado de COVID-19 por tercera ocasión. Dichas contradicciones encendieron las alarmas en propios y extraños quienes recordaron los padecimientos cardíacos del presidente, mismos que lo han llevado en diversas ocasiones al hospital. E incluso se aseguró que la publicación de AMLO no había sido redactada por él, pues no concuerda con su característico estilo. Hasta el momento no se tienen mayores detalles de la salud del presidente, lo que sigue incrementando los rumores sobre su condición médica, misma que las últimas semanas ha sido tema recurrente ante las complicaciones que ha presentado el mandatario. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y tras confirmarse la noticia de este nuevo contagio y como era de esperarse, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein, aún el canciller Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, le desearon una pronta recuperación al presidente López Obrador y confiaron que en breve podrá retomar sus labores. Y por cierto, de acuerdo con el más reciente reporte de COVID-19 de la Secretaría de Salud, México registra un total de 333.603 muertes por el COVID-19. En las últimas semanas se reportaron 11.671 casos activos en todo el país y con esto México registra 7.553.847 casos positivos confirmados de COVID-19. Es decir, ha bajado muchísimo ya la incidencia de contagios y también de muertes. Qué bueno, porque ya les decía, México se colocó como uno de los países con más mortalidad relacionada directamente con el COVID-19, es decir, de personas que fallecieron por COVID-19, pero por enfermedades relacionadas que quizá no se catalogaron como COVID-19, pero terminaron causando la muerte a personas a pesar de que el pronóstico inicial era de ni se preocupen, no va a haber gran problema por el COVID-19 y resultó que sí lo hubo y ahora bajaron ya los contagios y las muertes, pero el presidente sí se contagió y eso fue lo que anunció ayer en su cuenta de Twitter. La salud del presidente, en este caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un tema de seguridad nacional, es un tema que debe transparentarse, que debe ser público, que debe conocerse con detalle. ¿Por qué? Porque es un asunto de seguridad nacional, estamos hablando del mandatario, del jefe del Estado mexicano, del comandante supremo, de las Fuerzas Armadas, del titular del Ejecutivo Federal, que además de todo estamos viviendo en esta administración una suerte de presidencialismo, es decir, donde el presidente López Obrador decide casi todo lo que sucede en términos administrativos de política a nivel federal de su gobierno, se mete en todo, se mete en los otros poderes, en el poder legislativo con sus iniciativas, les tira línea a los senadores y diputados de Morena y de sus partidos aliados, lo mismo se mete con el Poder Judicial, con los ministros de la Corte, quienes llaman conservadores, corruptos, hoy mismo, o actualmente, hay un enfrentamiento frontal contra la Corte, contra los ministros que votaron por esta inconstitucionalidad del cambio de mando civil a militar de la Guardia Nacional, y por eso es importante que se transparente lo que sucede con la salud del presidente López Obrador, más allá de que haya sido efectivamente un contagio de COVID-19 y que lo haya comunicado finalmente el presidente López Obrador, pues, minutos después de que su vocero negara que tenía problemas de salud y que iba a cancelar su gira, lo cual sí sucedió, lo cual pues ya iba volando de vuelta a la Ciudad de México el presidente López Obrador, difícil que no se haya enterado de eso el vocero Jesús Ramírez y que haya tenido que salir pues a decirle a los medios que todo era falso, pero el asunto de las suspicacias de los problemas de salud del presidente López Obrador se ha dado a partir de una desinformación desde el gobierno desde la Palacio Nacional o de un ocultamiento de información como lo revelaron los guacamayalics, cuántas veces el presidente López Obrador ha tenido padecimientos o episodios que no son normales de salud y que ha tenido que ser trasladado de emergencia en aviones o helicópteros de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército Mexicano y que nunca se transparentaron, nunca se hicieron públicos estos traslados como tendría que ser porque le decía es un tema de seguridad nacional a la salud del presidente López Obrador cuando se hacen públicos y el presidente reconoce que tiene todos esos padecimientos y que sí lo trasladaron en ambulancias aéreas del Ejército Nacional una vez que estaba en su rancho en Palenque a la Ciudad de México al Hospital Militar después de que salieron estas revelaciones o filtraciones de los guacamayalics el presidente reconoció que efectivamente así sucedió y por qué no lo transparentó en su momento a partir de esto es que surgen suspicacias sobre si ahora fue solamente un asunto de COVID-19 o algún otro padecimiento vamos a dejarlo ahí porque el presidente pues ya lo dijo tiene COVID-19 ojalá que hoy en su conferencia matutina mande un video es decir esparza estos digamos que quite los rumores que hay hoy en redes sociales en los medios de comunicación sobre su estado de salud pero lo que sí hay que decir es que estas suspicacias se generan a partir pues de un ocultamiento de información desde el gobierno federal desde el Palacio Nacional y ya no se diga con su vocero que ha mentido varias veces y que paradójicamente es Jesús Ramírez el que tiene a cargo esta sección o es la mano que mece la cuna de esta sección del quién es quién en las mentiras de salir a exhibir a los periodistas el que le llena la cabeza con la información de los periódicos de los informativos de radio de televisión de las columnas de los periodistas al presidente del observador cada mañana bueno pues resulta que él también miente o más bien el principal pues mentiroso es Jesús Ramírez esconde la información y es el museo presidencial imagínese en manos de quién está la información pública de la presidencia de la república en fin ojalá que se recupere el presidente del observador sin duda alguna le deseamos nuestros mejores deseos para que pronto salga del COVID-19 y se reintegre a sus actividades con los cuidados que le indiquen los médicos de la presidencia de la presidencia de la presidencia de la presidencia de la presidencia